Vamos a conectarnos a esta hora con Gloria Just, justamente la ex ministra de transportes durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Gloria, ¿cómo ve también esas imágenes justamente que es parte del recuerdo que queda del ex mandatario en una jornada muy muy triste también para lo que es sus cercanos, sus familias sobre todo también con esta tragedia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy produce más pena porque revive tantos momentos que compartimos, no solo de trabajo, todos saben lo intenso que era en el trabajo y yo fui cuatro años subsecretaria, cuatro años ministra, así que me tocó esa intensidad. Pero además tuvimos oportunidad de compartir situaciones parecidas. Me acuerdo de haber andado en su helicóptero en algún momento en Ranco, en un paseo cortito, con las ex ministras Patricia Pérez y Catalina Paró. Me llegó ese recuerdo. Yo era subsecretaria en ese momento. Tuvimos una reunión de gabinete en Ranco. Él era muy bueno para convocar a los grupos, para respaldar. Exigía mucho en el trabajo, pero daba mucho respaldo. Era muy leal con sus equipos y generaba un vínculo muy fuerte. Y basta ver hoy los comentarios en el chat de colaboradores y de ministros y son desgarradores. Realmente se nota el dolor profundo que nos causa haberlo perdido. Sí, Gloria. Usted contaba ahí esa anécdota. Le había tocado compartir en el helicóptero. Lo digo porque era un experimentado piloto de helicópteros. Por eso es que también llamaba tanto la atención. Impacta la noticia el día de hoy que haya fallecido precisamente luego de un incidente con un helicóptero. Además, muy riguroso, muy cumplidor de todas las normativas. Así que es muy lamentable, es muy penoso. Creo que deja un vacío enorme en nuestro sector de liderazgo. Yo creo que de verdad difícil de reemplazar por la capacidad que él tenía de marcar un peso y un rumbo. Pero además, porque en lo personal, yo por lo menos valoro mucho la lealtad que tenía con todos sus equipos de trabajo. A mí siempre me respaldó hasta en los momentos más difíciles. Compartimos muchas dificultades. Tuvimos discusiones intensísimas muchas veces por temas técnicos y él respetaba mucho cuando uno daba argumentos sólidos. Así que tengo muchos recuerdos. Toda la tarde me han estado llegando más recuerdos. He visto fotos. Todavía me cuesta asimilar que ya no esté con nosotros. Y quisiera mandarle un saludo muy grande a la Cecilia, a su familia. Y especialmente al equipo que colaboraba permanentemente con él más estrecho. La Sarita, su secretaria de años. No sé, Carla Munizaga. Todo su equipo que lo acompañaba. Con lo cual también, con los que generaba un vínculo de contacto personal de muy alta calidad. Así que creo que es una pérdida realmente muy, muy grande. En un momento de Chile que él estaba lamentando mucho. Porque todo el drama de los incendios, ya teníamos un duelo definido por eso. Las pérdidas de vida. Y se agrega esta otra mala noticia. Así que tenemos que recuperar fortaleza apoyándonos en los buenos recuerdos. En el legado que él deja. En la referencia que nos dejó como gobernante, como político. Creo que más que nunca vamos a tener que mirar cuál es la huella que él trató de dejar en todos nosotros. Gloria, usted relataba eso de estar siempre con los equipos. Usted fue parte del segundo proceso constitucional. Y del que fue también el expresidente Piñera crítico por distintas definiciones. Pero al final dijo, no, esto es un proceso bueno finalmente el que tiene que seguir adelante. Era tan así que estaba siempre atento a todo lo que sucedía. Por ejemplo, usted también como tribunal de Evópolis. Estaba siempre monitoreando con sus figuras. Con quienes lo acompañaron en sus gobiernos y hablando con ellos. Totalmente. Y a mí particularmente me importaba mucho su opinión. Yo fui a hablar con él, por ejemplo, antes de presentarme a la candidatura del consejo. Y le llevé todos los antecedentes. A él nunca podía uno llegar con las manos vacías. Tenía que llegar con una presentación y con datos. Y él me hizo una estimación que resultó, por supuesto, acertada de los votos que iba a conseguir. Yo no le creí. Me fui con un escenario un poco más cauto. Pero siempre él daba muy buen consejo. A comienzo de enero también me junté con él a conversar sobre las perspectivas de este año 2024. Que es un año electoral donde nuestro sector tiene que tomar una cantidad importante de decisiones. Él estaba siempre pendiente. Era una persona de mucho entusiasmo. Muy vivaz. Y no solo en los temas políticos. A él le gustaba mucho, por ejemplo, la tecnología. Todo el proyecto 5G, fibra óptica. Nosotros teníamos que estar reportándole permanentemente los avances. A él le importaba mucho dejar esa huella. Le importaba mucho, por ejemplo, que avanzáramos en la electromovilidad. Le importó mucho la ley de humedales. Había muchos temas que para él eran fundamentales. Y yo creo que se van a ir conociendo en la medida que se haga más público el trabajo de cada uno de los ministerios que le reportaban. Claro, a usted le tocó enfrentar con él, cuando estaba como ministra y él como presidente, un momento muy complejo, que fue el estallido social, uno de los detonantes. Tuvo relación con el alza en el precio de los pasajes. ¿Cómo recuerda usted ese momento? ¿Sintió ahí su respaldo, qué era lo que él le expresaba? Sí, yo creo que él tenía esa virtud de que en los momentos más duros nunca culpaba a otros. Y siempre estaba intentando buscar la mejor alternativa, la mejor salida, la forma pacífica de resolver las cosas. Yo creo que eso que llevó a una situación muy crítica en el país mostró su vocación democrática. Él posiblemente esa sea la marca más importante de su segundo periodo, que fue justamente juzgarse por la democracia. Pero además hay otras cosas, como la pandemia, por ejemplo. El control de la pandemia fue una huella profunda e importante de la que tenemos que agradecerle mucho. Él se anticipó con las compras de equipos, se anticipó con las vacunas, corrió todos los riesgos independientemente de que no se sabía todavía el alcance. Yo creo que ese compromiso con el bienestar de los ciudadanos fue una marca muy clara. Gloria Hood, muchas gracias por conversar con nosotros y compartir sus impresiones en este difícil momento. Gracias por esta conversación. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a justamente ir hasta el Lago Ranco, donde se encuentra nuestro compañero Daniel Matamara en estos momentos. Está en el sector donde hace algún momento se vio también circular a una camineta del Servicio Médico Legal. Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos el ambiente en esa zona. Muy buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, Patricia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos precisamente, ustedes lo pueden ver a mi espalda, en la tenencia de carabineros de la localidad de Lago Ranco. Esta es la capital comunal que queda en la ribera sur del Lago Ranco. A unos 15 kilómetros del lugar donde se produjo este trágico accidente poco antes de las 3 de la tarde, al sector de Iligüe, donde capotó el helicóptero que pilotaba el expresidente de la República, Sebastián Piñera. Este es el lugar donde se ha concentrado la atención de tanto un equipo del Servicio Médico Legal que ha llegado a este lugar, también un equipo de la Brigada de Homicidios. La fiscal regional también de la región de Los Ríos se ha trasladado al lugar del accidente en Iligüe y se espera que en algunos minutos más llegue hasta acá para entregar más información acerca de estas primeras diligencias que se están realizando en estos minutos. La fiscal Tatiana Esquivel es quien entonces va a llegar en algunos minutos a este lugar, a esta tenencia que se ha convertido de alguna manera en el centro de operaciones. Para toda la parte, por cierto, legal, toda la parte de la investigación que comienza ahora también en torno a las causas que provocaron este trágico accidente unos 15 kilómetros de acá cuando el helicóptero pilotado por el expresidente Sebastián Piñera llegó a este lugar. Este es el sector de la tenencia que ha llegado muchísima gente que se encuentra en este momento en este lugar para enterarse de primera mano de lo ocurrido, varios de ellos también para rendir un último homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Vamos a conversar con algunos de nosotros. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Paz Baeza. Doña Paz, ¿por qué ha venido hasta ahora con la bandera chilena también? Porque tengo mucha pena que haya fallecido nuestro presidente. Él ayudó a mucha gente aquí en Chile y ahora que no necesitamos tanto se fue. Es una pérdida muy grande para, yo creo que para todo Chile, el que lo amaba. ¿Cuál es su principal recuerdo? ¿Cuál cree que es el principal legado que ha dejado él? Bueno, quien nos ayudó mucho, nos daba abono, nos trataba de... A todos los chilenos tenía más empatía con nosotros. Para la pandemia también nos ayudó mucho. Yo lo quería mucho y toda mi familia. Es una gran pérdida. Para el terremoto nos ayudó. ¿Este habitante de aquí, de Lago Rango? No, mi hermana vive acá y... Pero no lo podíamos creer. Es una pérdida muy grande para todo Chile, yo creo. Sí que tenemos mucha pena. ¿Hace cuántos minutos llegó acá? ¿Se espera quedar? Sí, cuando apenas subimos, corrimos acá a despedir a nuestro presidente. Muchas gracias. Expresidente. Muchas gracias, muy amable. Algunas de las declaraciones. Aquí me decían también que se le recuerda por su rol en la reconstrucción del terremoto, por el rescate de los mineros también. ¿Cuál es su nombre? Inés. Doña Inés. ¿Me podría decir por qué recuerda usted al expresidente Sebastián Piñera? Dos años nos gobernó nuestro presidente. Muchos recuerdos muy gratos para todo el país. Hizo mucho por la gente, lo recordamos así, en terreno siempre. Sí, estamos todos muy consternados. Yo soy de lejos, pero llegué aquí al último adiós a nuestro presidente. Siempre será muy recordado. En el peor momento. Lo siento que está pasando en Chile, pero más esto, sí, nos tiene a todos muy tristes. ¿Usted está aquí cerca, veraneando tal vez, o desde aquí se enteró de la noticia? Soy desde San Pablo, que es llegando a Osorno. De allá vinimos, nos enteramos de la noticia por los medios. Y con mi familia inmediatamente, todos somos, como decíamos, Piñera Lovers. Así que por eso estamos aquí. Todos muy consternados y muy tristes, la verdad. Espero tener la oportunidad para rendirle algún homenaje. Eso queremos todos, que pase por aquí y rendirle nuestro último adiós a nuestro presidente. Muchas gracias. Hay algunas de las declaraciones de las personas, entonces, que se encuentran en este lugar.